Yo quiero saludar para Limber y María Elena con mucho cariño a los pasantes, don Limber. Para ti, Águilas de América. Nuestra patrona, dirigente de la carnelaria. Vamos a cantar a los putos de ustedes. Le cantamos, sigo. Amor, no seas mal pensada. No, 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 y no tengo a nadie. Y la mano y la mano arriba. Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú. Que te olvidas, que olvidas de nuestro amor. Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú. Pensando, pensando tonterías. Cantamos con ustedes. Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Para ti, mi amor. Sabes que cuando te vas, tengo un año. Tanto no hay razón. Para ti. Para tu desconfianza. Y el morido como lo dice. Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Sabes que cuando te vas, tengo un año. Tanto no hay razón. Y el morido como lo dice. Y el morido como lo dice. Para tu desconfianza. Sabes que cuando te vas, tengo un año. Y el morido como lo dice. Y el morido como lo dice. Y el morido como lo dice. Yo quiero ver las palmas arriba. Y la mano para arriba. Yo quiero ver las palmas arriba. Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver la mano bolilla Águilas, tira, periquito Solo soy Solo soy lo que tú dices Y la mano arriba Yo no soy Esa basura Como hablas Y te quejas con tus amigos Yo no soy Como tú piensas Tantas veces Por tu boca Que he llorado Y jamás Que te he leído hasta tus errores He perdonado Yo no soy Esa basura Que cuando te da la gana Cuando te da la gana Me voy a hacer tu lanza Y reconozco No soy perfecto Muchos errores Yo te tiro Pero cabalos he negado Y me lo juro Que este deseo Me disculpando Mi vida Mi vida Mi vida ¡Arriba! Para ti mi amor Yo no soy lo que tú dices Yo no soy esa basura Y la mano para arriba Como dice Y lo cantamos primero Tony Nuestro amor ¿Cómo va terminando? Y los dos juntos hemos perdido Recuerda a mí que yo te amaba Y que también tú me adorabas Y muy feliz tú te entregabas A esta basura Yo no soy Yo no soy lo que tú dices Yo no soy esa basura Yo no soy Lulibay A Boroma La gente de Boroma Y las manos arriba Yo quiero ver las manos arriba Bolivia Y la mano Como dice, como dice, como dice Lo mandamos Yo no soy Esa basura Como abres Y te quejas con todo el mundo Y yo no soy Y la mano es tu casa Y reconozco No soy perfecto Muchos errores he tenido Pero jamás no se ha dejado Y me lo juro Que hasta de hecho Me disculpa no Y la mano es tu casa Y la vida Y la mano, la mano, la mano, la mano Para ti, mi vida Como dice El amor Como va terminando Y los dos Juntos hemos perdido Dime Que yo te amaba Yo te adoraba Y muy feliz Tú te entregabas A esta basura Y los aplausos ¡Dérenle a los aplausos! Salve ese amor Y yo nunca te he olvidado He regresado por ti Y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo Tienes otro amor Dímelo, dímelo Dime que ya no te quieres Que tienes otro amor Para que nunca, nunca más suelva por ti ¡Sí! ¡Sí! ¡Gétcit! стеqued, águilas De águilas De águilas Y eso sí cantamos junto con ustedes Y vamos, sacamos Y sabes amor, que nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece todo ha cambiado He regresado por ti, y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensaré Pero ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo Si no me quieres, si no me quieres, cuéntamelo ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me querés, que te olvidaste de mí Vale, calme y nunca más pensaré en ti ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Éjale! ¡Venga, baila, baila, baila! ¡Éjale! ¡Cález Bolívar! ¡De la tierra de Potosí! ¡Éjale! ¡Ven a la gente a Cochabamba! ¡Arriba, Cochabamba! ¡Éjale! ¡Ey! ¡Venga, bala, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Venga, bala, para arriba! ¡Y la gente más alegre con las palmas arriba! ¡La gente más alegre con las palmas arriba! ¡La gente más alegre con las palmas arriba! ¡La gente más alegre con las palmas arriba! ¡Ay, salud! ¡Con usted! ¡Para aquí! ¡Venga! ¡Oye, alegría! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, baila, baila, baila! 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 ¡Venga, baila, baila! ¡Venga, baila, baila, baila! ¡Venga, baila, baila! ¡Venga, baila, baila, baila! ¡Venga, baila, baila! ¡Venga, baila, baila, baila! Así que me dan ganas de llorar, pero al darme cuenta lo muy linda que es la vida Me pongo tan feliz para cantar y decir Yo te tumbí porque supe amar sin imaginar cuando iba a llorar Yo te sentí el dolor de corazón hasta perdí el aliento por ti ¡Mi vida! ¡Ay! ¡Ay, guapa! ¡Le bailamos pegueito! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Qué cae! ¡Qué río! ¡Eso! ¡Genesis Producciones! Lo cantamos junto con ustedes Por todo el cariño que tengo en mi corazón Supe de traiciones, mentira y falsedad Por todo el sentimiento y las ganas de llorar Por esas actitudes de mucha falta Yo te tumbí porque supe amar sin imaginar cuando iba a llorar Yo te sentí el dolor de corazón hasta perdí el aliento por ti Y yo te sentí el dolor de corazón hasta perdí el aliento por ti ¡Salud! ¡Salud! Luis Miguel Pocho Coronel ¡Eh, vale! ¡Un día! ¡De la mano para arriba! ¡Ay! ¡Y la palma que suene! ¡Y la palma que suene! Yo quiero escuchar el sonido de las palmas Bolivia de él ¡Gracias! 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 Gracias.